Siendo una práctica totalmente osada y el resultado de una fantasía sexual, algunas personas se arriesgan un poquito para probar y sentir la euforia que provoca la ejecución de una orgía, que a pesar de ser vista como una práctica enfermiza, es más común y más practicada de lo que se cree. Mira la orgía es una reunión de personas que se juntan, que se agrupan para tener relaciones sexuales en grupo. Esta es una práctica que se hace con la finalidad de hacer realidad una fantasía sexual. La fantasía sexual son pensamientos que tienen las personas. La intriga que provoca el querer pasar la barrera de lo que es permitido moralmente por la sociedad y probar del fruto prohibido, es muchas veces el factor que enciende la curiosidad de muchos de descubrir lo que se siente al participar de una orgía, sin que en ocasiones se piense en los riesgos que conlleva su ejecución. Puede ser que esta persona, hombre o mujer, tenga esta fantasía de tener relaciones sexuales con dos mujeres, con tres hombres. Puede ser algo planificado, le vas dando mente, lo has ido pensando, lo has ido planificando, vas preparando a tu pareja para que te traiga un amigo, para que la amiga te traiga un amigo. Una de las primeras consecuencias es el contagio de infecciones de transmisión sexual, sabiendo que a veces en este juego no se toman las medidas del lugar. Siempre se ha dicho que la etapa de la adolescencia es más difícil por los cambios que se producen en el ser humano y no es para menos, ya que es el ciclo donde la adrenalina y el deseo de descubrir y probar lo desconocido está en su mayor esplendor. En una globalización donde los tiempos han ido cambiando, los muchachos, los jóvenes pueden entrar en estas prácticas, pero también en la segunda y tercera edad hay personas que dicen no lo he hecho y lo quiero hacer. Es una de las fantasías sexuales más frecuentes en el hombre de intercambiar pareja, de tener relaciones sexuales con dos mujeres. En la vida todo lo que se hace en exceso tiene su consecuencia, pero ¿puede llegar la orgía a ser perjudicial o adictiva? Por supuesto que sí. Cuando las cosas se hacen sin el control, sin saber por dónde te vas, uno de los riesgos es que te guste y al gustarte decides quedarte allí y entonces se va siendo compulsivo. Entonces uno de los riesgos de tener sexo en grupo, tener sexo con varias personas es que te haces adicto porque estás disfrutando, hay el riesgo, estás haciendo algo que en tu entorno probablemente no es permitido y a veces lo prohibido llama la atención. La orgía es una práctica que usualmente se planifica antes de ejecutarse, en la cual la imaginación y los deseos desenfrenados se adueñan de los integrantes para tratar que sea lo más parecido posible a la fantasía que hayan tenido. Pero, ¿qué opinan las personas sobre el mismo? Yo creo que la orgía es algo incorrecto porque Dios no hizo un hombre y varias mujeres o una mujer y varios hombres, sino que hizo un hombre y una mujer. Eso es incorrecto. Bueno, si me gusta el sexo tiene que ser por placer, no por una fantasía. Inmoral o no, la orgía es una actividad con muchas libertades y riesgos que si decides ejecutarla, es bueno que tomes precauciones. Para AN7, Evelyn Germán.